Comisión Estatal de Aguas informa para este lunes una temperatura variable entre los 4 y 20 grados centígrados, con una racha de cielo nublado sin pronóstico de lluvias y racha de viento proveniente del noreste de 16 kilómetros por hora. Pronóstico por municipios Guimilpan La temperatura oscilará de 7 a 23 grados centígrados, con racha de cielo despejado y fuerte racha de viento que llegará a los 25 kilómetros por hora. Cadereita de Montes Mínima de 5 y máxima de 17 grados centígrados, con una racha de cielo nublado, pero sin probables lluvias. Jalpan de Serra Por la mañana se pronostica una temperatura variable entre los 12 y 32 grados. Se espera una mañana calurosa y una tarde calurosa en extremo con un cielo despejado. Para el martes, mínima de 7, máxima 25 grados, con la presencia de cielo despejado y una fuerte racha de viento proveniente del suroeste que alcanzará los 18 kilómetros por hora. Miércoles, la temperatura oscilará entre los 7 y 27 grados, con una racha de viento proveniente del oeste que llegará a 19 kilómetros por hora.